Y bueno, sean ustedes bienvenidos a este su primer ZamaCast Es un nombre que decidí tomar de un usuario de ChevyRock Muchísimas gracias, de hecho hubo pocas personas que me propusieron un nombre Pero me gustó, me gustó ese ZamaCast Suena así como cortito y me gustó Así que bueno, decidí tomarlo Y bueno, los que están escuchando esto por medio de iVoox Se darán cuenta que, bueno, empezó esto con una canción Sin embargo, los que lo están escuchando por medio de YouTube Pues no la voy a poner porque YouTube me manda a la policía Y luego me, pues ya ven que silencian los podcasts o los videos Ya no me dejan hacer nada, ese tipo de cosas Entonces bueno, ni modo, la versión completa será para iVoox Y pues bueno Ahora bien Pues bueno, de la primer prueba que hice Que fue el episodio cero Ya tiene un par de semanas Aproximadamente unas tres semanas Tal vez un poco más No había tenido tiempo de grabar Tenía muchas, muchas ganas de hacerlo Pero no me daba tiempo Y tuve una carga de trabajo fuerte Y pues todo mi trabajo, todo mi esfuerzo Se llevó, bueno, se fue en hacer las reseñas De los títulos de Panini Que ha estado sacando Así que pues bueno, una disculpa Pero pues la intención es hacer Un podcast de estos cada 15 días Y si pasa algo así como que Wow Como lo que va a pasar al final de esta semana Tal vez haga otro más corto La intención es hacer los más o menos de una hora Pero este Si de pronto se me va Pues ni modo Ya ven que las reseñas también eran cortas Y resultaban ahorita son casi media hora Este Pero Yo espero Yo espero Este Por ejemplo Hacer esos podcasts cortitos De unos 30 minutos Los voy a poner como especiales O algo así Pero pues bueno De estos se van a Van a tratarse de eso Uno cada 15 días No estoy muy segura Cual va a ser la fecha Pero voy a intentar Armarme un calendario Y cumplir con él Porque soy una persona muy desastrosa Entonces Si no me pongo un horario Bueno, no un horario Sino una fecha fija Para cada podcast No los voy a hacer Me voy a tomar mi tiempo Me voy a gastar Una mensa Y pues no Entonces voy a intentarlo Y cumplir Cumplirles a ustedes Con esos Con esos horarios Con esas fechas Más bien, ¿no? Y bueno Hay un montón de cosas Que quiero platicar con ustedes De hecho se me fueron algunas cosas Por lo mismo De que fue pasando el tiempo Hay cosas que Dejaron de ser como importantes Y empezaron a llegar Otras más importantes Y Pues no sé ni por dónde empezar Quería contar chismes Quería hablar de un evento En específico Que se me hacía muy raro Bueno, se me hizo Se me hace raro todavía Y cosas así Pero Pues no sé ni por dónde empezar Yo creo que voy a empezar Como en el episodio cero Que Comencé Con Manga Me empecé hablando de manga De por ejemplo Lo de En el episodio cero Hablaba yo De lo que creía Acerca del aumento De precio De editorial Panini Pero Yo creo que para este Voy a empezar Con Este De bueno Primero Con la sorpresa Que dio Panini Del estreno De los canvas Gaiden Que honestamente A mí la palabra Gaiden Me sonaba a otra cosa Yo pensé que significaba Algo así como Torne O algo así Por el estilo Investigué Y resulta que Simplemente Es un spin-off Entonces Me llamó la atención De hecho Me preguntaron Si iba a hacer reseña De hecho Si la voy a hacer Y No sabía Cómo lo iba a manejar Honestamente No sabía Cómo lo iba a manejar Leí ya el primer El tomo El tomo 1 Que dice Los canvas Gaiden Tomo 1 Y pues es una historia Es la historia De En este caso De acuario Y me llamó la atención Porque Es un tomo Autoconclusivo La historia Que te están contando Ahí termina Entonces supongo Que los siguientes Van a ser algo similar Nos van a contar Historias de otros caballeros Me llamó mucho la atención Eso Yo no me había dado cuenta De ese concepto Como Honestamente Lo que más leo Es este Pues No sé Un poco de shonen Y shoujo Y como que Este asunto De los De los Gaiden Como que también es De otro tipo Había escuchado mucho Cerca de los Gaiden Pero Por ejemplo Con lo de Este Kakashi Que yo Escuchaba mucho Mencionar el Kakashi Gaiden Y el Kakashi Gaiden Y el Kakashi Gaiden Pero Pues yo pensé Que era algo así Como un torneo Donde aparecía Kakashi O algo así Y ya después Ahora todo tiene sentido Así que bueno Resulta que es un spin-off De Sensei a los Kambas En este caso Son las historias Por lo visto De los caballeros Sueltas Así como Alguna historia En el caso este Del de Acuario Pues es una historia De su maestro Y él Y esas cosas Entonces está muy interesante Me gustó bastante De hecho si me gustó mucho Pues a ver A ver si eso no me hace Querer Uno de estos días La caja esa De los Kambas Esa caja Que sacó Panini Que se ve bonita A diferencia de la caja Horrible De Resident Evil Esa se ve bonita Entonces Pues a ver Y Que más Pues bueno Primero eso Que nos dieron la sorpresa Que iba a salir Y de pronto Pues simplemente salió Apareció Esto no lo habían anunciado En aquella conferencia Y A estas fechas A la fecha en la que voy a subir Este video Este video Este podcast Ya Se publicaron Todo lo que Se dijo En aquella conferencia Panini había puesto Una Imagen Que decía Marzo Y cada letra Era una Tenía de fondo Uno de los mangas Que habían prometido Ya salió En este caso Orange Ya salió Captain Tsubasa Ya salió Terraformers Ya salió Y también este De esencia De los Kambas Y creo que eran Los que le faltaban Entonces pues ya Panini ya cumplió Y justamente En este momento Estamos en Fechas De Anuncios De entrada Nos llegaron Con un anuncio Que no nos esperábamos Bueno Yo creo que era Algo lógico Pero no Yo no me lo esperaba Por lo menos Que es Que van a publicar Ghost in the Shell Este lo anunciaron Hace unos días Y honestamente Me emocioné bastante Siempre quise leer Ghost in the Shell Yo vi la película Hace muchos años Y honestamente Me gustaba mucho La música La música Me encanta La música De Ghost in the Shell De la película De Ghost in the Shell Tenía mucho Que no la Tiene mucho Que no la veo De hecho yo creo Que la voy a ver En estos días Ya nada más Por entrarle Por subirme al tren Del Mame Honestamente La voy a volver a ver A mi insisto Lo que más me gusta Es la música Siempre quise leer El manga Pero pues nunca Tuve la oportunidad Era más complicado En esos días Y pues Te centras en otras cosas Y se me olvidó Realmente Nunca fui de buscarlo Ni nada por el estilo ¿No? Resulta que ahora Panini lo va a publicar Todos tenemos la duda De en qué formato vendrá De cuál será su costo Porque es un formato grandote El que es original El japonés Es un formato muy grande Entonces no sabemos Cuál va a ser El que va O sea Yo supongo que va a ser Del mismo tamaño Pero por ejemplo No sé qué calidad va a tener No sé si va a tener Por ejemplo Solapas Si va a traer hojas a color O qué Ni el precio Porque Eso es lo que más Se queja la gente Últimamente Del precio De Panini Que no es equivalente Que no es equitativo Que no Que no vale la pena Que lo que cuesta El manga No equivale A lo que te cobran Yo creo que sí Ya saben mi opinión Pero Pues bueno En este caso No sé cómo lo va a manejar Porque Al ser un Artículo más grande No sé si lo van a manejar Como coleccionista Como estos Como por ejemplo Como el cómic Este que acaba de salir De Kikas Que de este del 100% HD Que está Está caro Honestamente Yo creo que está caro Porque me comentaban Que era el primer arco De Kikas Yo creo que es muy poquito Para que cueste Más de 300 pesos Entonces No sé Porque por ejemplo Las ediciones Que entrega Editorial Televisa Son de 300 pesos Pero pues Son unos librotes Entonces Pues no sé Cómo va a estar la cosa De hecho No he tenido la oportunidad De tener un Kikas De estos en la mano No sé De qué tamaño están No sé exactamente Qué onda Entonces pues ya Ya iré Ya será una sorpresa Según su anuncio Dijeron que iba Salir A la par Que la película O sea que Iba a salir a tiempo Para que vieras la película Y pudieras leer el manga Y ya vi después En otros comentarios Que iba a ser La última semana De marzo Entonces Esa semana Esa última semana De marzo Es la semana que entra Y Pues a ver Ya ven con eso De que últimamente También se adelantan Los tomos Entonces yo no dudaría Que ya anduviera por ahí En circulación A partir del jueves Viernes Algo así Si es que en verdad Va a salir para la semana Que entra Entonces pues Estoy muy emocionada Quiero comprarlo Quiero hacerle su reseña Y pues A ver qué pasa Y ahorita Justo ahorita Estamos en Una Un evento Digamos Que está haciendo Panini Que decidió Publicar O bueno Anunciar Un título Diferente Durante Siete días Así que Tendremos Siete títulos más Para el siguiente Trimestre Ya llevamos Tres Supongo que cuando Terminen de anunciarlos Voy a hacer Insisto Ese pequeño podcast Especial Pero Y ahorita Llevamos Tres Twinstar No sé qué El segundo Es la continuación De Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul Re Y acaban de anunciar Hace un par de De minutos De cuando yo estoy Grabando esto Acaban de anunciar Sherlock Honestamente Estoy bastante Emocionada por Sherlock El primero no lo conozco Tokyo Ghoul Re Pues se me hacía lógico Era un Era Es un Es un Una continuación lógica Creo yo Pero por ejemplo Sherlock no me la esperaba No Tanto Porque Se hizo muy popular Y empezaron a publicar En varios lugares Por ejemplo España lo acaba de publicar Entonces Yo creo que por ahí Creo que Brasil También lo acaba de publicar Entonces Si bien no es Seguro Que si publican En Brasil Publicen en México Pues si es alta La posibilidad De que si ves Una licencia Que tengan allá Pues la van a traer acá Por eso me emociona Tanto Pues no sé La idea De que en algún momento Vayan a sacar Los especiales De One Piece Porque pues por ejemplo Ya los publicaron En Brasil Entonces Yo espero Espero Tengo fe en ello Panini me ha cumplido Muchos caprichitos De esos sueños guajiros Entonces yo tengo Tengo fe Y Pues bueno Creo que eso es por ahorita Con respecto a manga Ya se cumplieron Ya se publicó Todo lo que se había Se había anunciado Y Con el extra Este De los canvas Gaiden Y el extra De Ghost in the Shell Y ahora estamos En esto De los siete tomos De los siete títulos Y esperemos que A ver que más sorpresas Nos traen ¿No? Faltan cuatro Y no sé ¿Ustedes qué creen Que vaya a ser? Yo de entrada Creo que Van a publicar Sailor Moon Porque ya acabó Short Stories De Sailor Sailor B Perdón Entonces lo lógico Era Sailor B De hecho ya habían dicho Que iban a publicar Sailor B Yo supongo que Es lo que sigue ahorita Y Pero después de eso No sé No tengo mucha Idea Yo tengo ganas De que publiquen Noragami Por ejemplo Tengo ganas De que publiquen No sé Haikyuu Porque es algo Porque es algo que No he leído Nunca Ni he visto Entonces Son cosas que me encantaría Yo tengo dos o tres Por ahí Sueñillos Guajiros Que alguna vez Les contaré Y pues tal vez Algún día Me los cumplan ¿No? Y pues bueno Creo que por parte De manga Eso es todo Y ¿Qué más les puedo contar? En anuncios Por ejemplo Ahorita que estamos Hablando de anuncios El día de hoy Que es Veintiuno de marzo Supongo que este Saldrá el día Veintidós de marzo Este podcast Un evento Aquí en Guadalajara El evento Más grande De aquí de Guadalajara La Concomics Acaba de anunciar Dos de sus invitados Principales A La Concomics De mayo Seis y siete de mayo Aquí en Guadalajara Y Oh Dios mío No Las Fangirls Estamos Locas ahorita Nos explotó algo De plano Porque resulta Que van a traer A la directora Y a la escritora De Yuri On Ice Yo de plano No lo puedo creer Estoy súper emocionada Estoy muy contenta Ojalá Ojalá Que Que valga la pena El esfuerzo Porque Traer este tipo De personajes Es muy complicado Para un evento Sale muy caro Y yo espero Que valga la pena Espero en verdad Que las chicas Aprovechen Que todas Todas las fans Puedan venir Todas las que Quieran venir Puedan venir De otras ciudades De la misma Guadalajara Puedan venir a verlas A estar con ellas A tomarse una foto Que les den un autógrafo Y ese tipo de cosas ¿No? Así que Si ustedes Están pensando Venir Prepárense Porque Tomen en cuenta Que no creo Que les permitan Que les autografíen Nada que no sea oficial Entonces Si ustedes Una revista Un póster De verde Original No sé Algo así Un DVD Un Blu-ray El soundtrack Algo Intenten conseguir algo Para que se los puedan firmar Yo no sé Si van a tener Como que Para firma Aquí algo Pero por ejemplo No creo que les puedan Firmar un póster De estos Que se imprimen No creo que les puedan Firmar cualquier cosa Así que No Por desgracia No hay No hay tantas cosas Todo Pues todo Vamos a tener que Conseguirlo de Japón Tampoco alcanzan A salir los Nendoroids Salen hasta junio Creo Entonces Tampoco alcanzan A llegar Vamos a tener que Conseguir algo Chicas O chicos También No sé Si son fans También Pues ni modo Vamos a tener que Conseguir algo Que nos firmen De verdad Estoy bien Bien emocionada Porque Creo que es un salto Importante Y es un salto Grande para el evento Porque Si resulta Si les resulta Si en verdad El evento Logra Eh Su expectativa De De que la gente Entre De que haya gente De muchos lugares Que se hable Totalmente del evento Que en verdad Estas 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 dos Estas dos Señoras Vengan Y Y llenen Así Yo creo que Yo creo que va a ser Un parteaguas Porque El evento Podría empezar a Considerar Traer a otros Autores A otros Creadores A otro Tal vez Un día Traer un mangaka Porque entonces Se van a dar cuenta Que los fans Si van a apoyar El hecho De que traigan Gente Que crea Contenido En este caso Una directora Que es Sayo Yamamoto Y esta Kubo Sensei Que es la La escritora Entonces Yo tengo Me da Me da mucho Me da mucho gusto Tengo mucho Estoy muy emocionada Porque Ay no sé Yo creo que Que si este Si se revienta El lugar Si en verdad Hay muchas filas Y en verdad Se venden Todos los boletos De fila rápida Porque hasta eso Tengo entendido Que no va a haber Acá como costo extra Solo las filas rápidas Entonces cualquier persona Va a poder formarse Para que les puedan Firmar algo Y yo creo que también Se van a poder tomar fotos No creo que no se puedan No sé Pero yo creo que también Se van a poder tomar fotos Entonces Pues ojalá Yo espero Que de verdad De verdad Hay mucha gente Para Para poder ver A estas señoras Grandiosas Dios las bendiga Y este Pues bueno Fans En general De Yuri On Ice Chicas Chicos Todos Está pasando Esto está pasando Ahora En este momento Nuestros corazones Estamos muy felices Estaba súper emocionada Era como lógico Hicieron pistas Y todas esas cosas Y era como que Bien lógico Que iban a traer Algo de Yuri On Ice Pero por ejemplo Mucha gente Creía que iban a ser Cosplayers Y a mi Los cosplayers No me emocionan Tanto De hecho Va a venir León Chiro También a Concomics A la misma Concomics Que es un Cosplayer No me acuerdo Creo que es italiano Muy muy guapo El muchacho Y este Pues si me emocionó Porque hasta eso Soy fan Lo sigo En sus redes sociales He visto sus fotografías Es con el que Tuvo este Altercado Este César Franco Que le puso Su cara A todas Las fotografías De León Chiro Este Entonces Ya estaba yo Muy contenta Porque lo iban a traer Dije Ay pues el taco de ojo Siempre se Se agradece Pero no 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 Yo no sabía Lo que me esperaba Ojalá Ojalá Que le vaya muy bien Yo Ay no 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 De veras Ustedes Y por ejemplo Gente del Del Distrito Federal Gente de la Ciudad de México CDMX No sean malitos Muévanse Chicos He visto muchos comentarios De Ay tráiganlos para acá Ay tráiganlos al DF Ay tráiganlos aquí No manchen O sea Todos los Eventos grandes Se hacen en la Ciudad de México De vez en cuando Un evento de estos Que se haga Que traiga Gente tan importante Que se haga en otros lugares No se hagan flojos Nosotros Nos tenemos que mover A todos lados Para ir a los A los eventos De otros lugares Para ir a conocer Nuestros artistas Para ir a conocer A esta gente En otras ciudades Gente de la Ciudad de México Muévase Seguro hay algún tour Y cosas así Por el estilo Este No sean malitos Anímense a moverse Su ciudad ya está Bueno Nuestra ciudad Porque yo también soy de allá Pero ya no vivo allá Este Ya está muy llena Ya no se puede El día que haces un evento Resulta que hay otros tres Al mismo tiempo Y no puedes ir a ninguno Y pues mejor Concéntrate Ahora sí que Si ustedes son de De la Ciudad de México Vengan a ver A estas dos señoronas Si son fans Vengan a verlas Esfuércense Apóyenlas Que se note Ese apoyo Que había Por ejemplo El día que iba a terminar Jury Unice Estábamos todas ahí Tuiteando Y poniendo en Facebook Y fotografías Y todo eso Chicas De veras Vengan chicos Chicas Quien sea Quien quiera Muévase Muévase de ciudad Todos lo hacemos Todos tenemos que ir México es muy grande Necesitamos ir a todos lados Para poder saber Para poder Tener de todo No se puede tener Todo en el mismo lugar Porque pues Nos excluyen a todos los demás Y pues bueno Ese es otro tema Ese ya fue El de Con cómics Con cómics Muchísimas gracias Por lo que estás haciendo Por este gran esfuerzo De traernos A alguien Que se nota Que Costó trabajo Traer Porque además de todo Pues yo creo que También salió Bastante carito Y pues bueno Ya que estamos hablando De convenciones Yo quería platicar Con ustedes De hecho ese chisme Yo lo tenía así Como que ya más viejo Te quería hablar De esto Como de hace Dos semanas Y insisto No podía Porque quería hacer El episodio uno Y no podía Y no podía Y no podía Pero así lo traigo Bien atorado Y es de este evento Que van a hacer En la ciudad de México Llamado Fanaticón Que No sé Qué onda O sea Un día de pronto Yo me enteré Que existía este evento Por un video De un canal De juguetes Que se llama Jogos, juguetes y coleccionables Lo sigo a estos chicos Desde que empezaron Entonces Ahorita ya Ya su canal creció mucho Porque se esfuerzan muchísimo Hacen un gran trabajo Y Ellos hicieron una entrevista A Los organizadores De esta De esta convención Insisto Se llama Fanaticón Que se va a llevar a cabo Ahora De hecho es este Fin de semana Que entra Es 24, 25 y 26 de marzo Y Pues se supone Que es para fans Y coleccionistas De Todo esto Pero ellos Según esto Se están concentrando En Fans del cine Y Fans De Cosas de deportes Y no sé Qué otra cosa Aunque parece Principalmente cosas Como de fans de cine Nada más Porque todo su catálogo Bueno Todo lo que están ofreciendo Son cosas de películas Entonces Yo vi este video Y se me hizo un poquito No sé Voy a decirlo Se me hizo un poquito Mala onda Por parte de Los organizadores Porque en su entrevista Uno de ellos Prácticamente dijo Que Primero Entre tantas cosas Decían Que Dijo La chica Que lo estaba Entrevistando Que Ay apúrense A comprar sus boletos Algo así Palabras más Palabras menos Y la respuesta De uno de los Organizadores Fue una Así como No se preocupen No importa Que no Que no se llene Realmente no queremos Tampoco que esto Parezca mercado Y dije yo Wow Wow O sea Como como organizador Estás diciendo Que no vaya la gente O sea Así como No 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 hay bronca No o sea Tampoco queremos El lugar lleno Como crees O sea Deberías al contrario Esperar que tu evento Este a reventar Que la gente No quiera entrar Pero Después Conforme fue hablando Me di cuenta Porque hizo ese comentario Decía él Que ellos estaban Dirigiendo más A un público Como más elitista O sea Como ese Ese coleccionista Que está dispuesto A gastar Una millonada Por una pieza Que le hace falta Vamos Que si tú ya tienes Casi la colección completa Y te falta La figura rara Digamos Que estás dispuesto A pagar Bien por ella Que es porque Los expositores Que van a estar En este evento Pues van a traer Cosas raras Cosas difíciles De conseguir O cosas Y por el estilo No sé Entonces Si mencionaba Que así como No es que nosotros Estamos dirigidos Al fan hardcore Al fan Que está dispuesto A gastar Un dineral Para esto Los demás No nos importan Y si dices ¡Ah! Dije yo ¡Wow! Estos no nos los mando A decir Entonces No sé Se me hizo Una idea Interesante Pero Los comentarios De los organizadores Bueno Principalmente uno de ellos Me parecieron Bastante fuera de lugar Como Como diciendo No, no Es que no queremos Que nos acerque La plebe Los fans Mugrosos Nosotros Pura gente Nice Porque cuando ya Les preguntaron Que coleccionaban ellos Por ejemplo Pues puras cosas Acá Súper Acá Que hay que tener Dinero Para ese tipo De colecciones Entonces Y dije ¡Wow! Me llamó mucho La atención Dije yo ¡Ay! Pues espero que no sea Esa la actitud Que van a tener En el evento De es que si no tienes dinero Pues que estás haciendo aquí Y resulta que Como mis ganas de chisme Son muchas Pues terminé viendo La conferencia de prensa Terminé buscando La página De esta convención Y ahí tenían La conferencia de prensa Que se mencionaba En el video En el que yo estaba viendo La entrevista Y la fui a ver Y la vi Casi toda Adelanté algunas cosas Porque eran cosas Que estaban así Como muy aburridas De Eran como trailers Entonces Pues bueno Y ya me di cuenta Que en efecto Era Era un evento Que Tiene el apoyo De varias marcas De un montón De marcas Y este Pues se centra Principalmente En los fans Del cine Ya después Investigando un poco Y platicando Con algunas personas Pues me explicaban ¿No? Que este evento Era organizado Por las mismas marcas O sea Tienen aquí Como una asociación Y ellos Están llegando A aquí No sé Si contrataron A alguien O algo así Y que esta persona Bueno Esta gente Les está haciendo El evento Y pues Prácticamente El dinero Viene de las De las marcas ¿No? Realmente Pero por ejemplo Pues si está Algo raro Porque No sé Había como Muy poca Información Por parte De las personas Que estaban ahí Hablando De sus De sus Marcas De su evento No hay Grandes Invitados Hay Un actor De doblaje Que realmente Pues no es Nadie Importante Con todo respeto Mucha gente Lo conoce Porque sube Muchos videos Yo sé Quien es Porque Tengo un amigo Que comparte Luego muchos videos Que hace esta persona De compilados O chistes O cosas así Y comparte Muchos sus videos Y yo sé Quien es por eso Pero además De él Viene Bueno No viene Porque Vienen ahí Van a tener De invitado Andrés Navi Que es un Youtuber Mucha gente Ya lo conoce Y Ah Ay Se me olvidó El nombre Pero es otra chica De También que habla De películas En Youtube Bastante popular A mi me cae bien A veces no coordino Con sus ideas De películas Pero me cae bien Entonces Ellos son como Que los tres invitados Nacionales Principales Y aparte de ellos Vienen por ejemplo Creo que un productor Y Alguien Más No me acuerdo bien De la película De Yu-Gi-Oh Y ya O sea Viene alguien De Pixar Pero Nadie De gran renombre Y Un director Ruso Que viene A publicitar Su Su película Que ni siquiera Va a salir pronto Según mencionaron La película Sale como hasta octubre Y va a venir El director Y se me hizo Como muy O sea Que Que onda Entonces Pues no sé Se me hace Muy raro Porque Ya cuando empezaron A decir el precio De los boletos Que bárbaro Los boletos Están carísimos Para este lugar Cuestan Arriba de los 300 pesos Por persona Y realmente Como que Los invitados No No sé No sé Está muy raro Esto Yo por eso Tenía tantas ganas De hablar Porque Porque Se me hace Como extrañito Este asunto Tienen por ejemplo Por ejemplo Acabo de meter A su página De internet Que es Fanaticon.com.mx Y por ejemplo Voy a ver Lo de los boletos Aquí A ver Mi internet Anda medio Medio Mencito A ver Aquí está Cuesta Tienes que comprarlo Obviamente Para días En específico Y el boleto Cuesta 245 pesos Más cargo Porque lo tienes Que comprar Vía Ticketmaster Entonces Es Pues el cargo ¿No? Y tienen Un par de paquetes Que es una cosa Que llaman Fanaticon Total Que cuesta 990 pesos Más cargos El boleto Es Para los 3 días Y lleva Un kit Algo que te dan De hecho Los de arriba Los de Por día Que cuestan 345 Dicen que es la entrada Al día que tú elegiste Y un kit De bienvenida Eso dice El mentado Fanaticon Total Igual El evento Incluye la entrada De los 3 días Y el kit De bienvenida Y tienen una cosa Que se llama Fanaticon Platino Que es la entrada De los 3 días Tu kit De bienvenida Tienes como que Una preferencia Para entrar A las conferencias Y todo eso Y El concierto Que es como que El gancho De este evento Que es de De esta Idol virtual Que se llama IA Yo tuve que investigar Quien era Porque nunca había Escuchado De esta De esta Idol Y por ejemplo Puedes entrar Hasta adelante Cuesta 1500 pesos Más cargo Ese boleto Que con el cargo Pues no sé Realmente No sé ahorita En cuanto Cuanto sea el cargo De Ticketmaster Pero Pues yo creo que Si Bastantito Esta Esta persona Que insisto Su gancho Es precisamente Este concierto El de IA Que es Una Idol virtual Es una Vocalo También Y Pues yo nunca había Escuchado De ella He Escuchado De muchas Otras Obviamente Las que todo el mundo Conoce Las principales Mico Los gemelitos Estos Y esas cosas Pero nunca había Escuchado hablar De ella Entonces Si se me hizo Pues llamativo Que dije No sé Quien es Y Esta es El día 23 de marzo En la tarde Noche De 21 horas Y por ejemplo Los boletos Van De los 800 pesos A los 400 pesos En general No están tan caros De hecho Creo que los cambiaron Porque Si estaban un poco Más caros Según yo Pero Como que no se les Han de estar vendiendo Es que no Si está muy caramba Ah De hecho De hecho Aquí Que estaba viendo El Ah pues si Miren Con el cargo Aquí Unas cosas Que ya había notado Antes Con el cargo Ese tal VIP platino Cuesta 1766 pesos Son 1800 pesos Prácticamente Está caro Creo yo Que está caro Pues bueno Ese es el Esto va a ser En el centro Banamex Que también Está muy lejos Y sabemos Que luego no funciona Por otros eventos Que ya han ido También Y no lo han logrado Porque está muy lejos Y era lo que les decía Hace rato También De que por ejemplo La gente En la Ciudad de México Luego no se quiere mover A lugares lejos Y este Pues en ese caso Está muy lejos Para la gente Que vive en el centro Que vive más Así Les queda muy lejos Y pues bueno Ese es como que El gancho Insisto Por ejemplo Aquí en la página Dice Fanaticón Cines Series Música Deportes Coleccionables Dijeron que iban a llevar Por ejemplo Así como hace En San Diego En la Comic Con Que iban a llevar Como cosas especiales Para vender Acá Esas cosas Y Pero no dijeron Cuáles O sea No han anunciado Cuáles No han anunciado Qué No han anunciado Nada de eso Y Pues nada más Está la promesa De que va a haber Artículos especiales Se me hace como Que un poco tonto Que a estas alturas No hayan Pues no hayan Hecho nada de eso Por ejemplo Vamos a meternos En su página Aquí dice Información Todo esto ya lo había revisado Pero les digo que como Como Lo tengo como Chisme Viejo Pues ya se me había olvidado Porque de hecho La gente que estuvo En la conferencia De prensa Bárbara Las preguntas Que les hicieron Eran bastante Acá Incisivas Les hicieron unas preguntas Algunas personas Bastante Directas Por ejemplo Hubo alguien Que les preguntó Que si no se les hacía Como Como raro O que si no estaba Así como que Muy sospechoso Eso de que hicieran El evento Así como que De pronto Porque de pronto Apareció este evento Con esas ínfulas De somos bien geniales De vamos a hacer El mejor evento Y bla 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 A un mes Por ejemplo Acaba de ser la mole La esta semana Que pasó Está a una semana Después de la mole Y a un mes antes De la conque Que va a ser ahora En Querétaro Que trae a Stanley Y un montón De dibujantes Acá buenos Que de hecho La conque Y con cómics Es exactamente El mismo fin de semana Pero bueno Les dijeron Que si no se les hacía raro Y contestaron Así como que Ay a nosotros No nos importa Nosotros no estamos Pensando en eso Y bla 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 Entonces hubo Por ejemplo Esa pregunta Y alguien por ejemplo Les dijo que Entonces lo que ellos Estaban proponiendo Era una convención De trailers Pues si De trailers De películas Y como que Se ofendieron Y si contestaron Un poquito No agresivos Pero si así como que No 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 Eso no es lo que Estamos ofreciendo Estamos ofreciendo más Pero realmente No están ofreciendo Algo más Y pues si O sea Estuvo muy intensa La conferencia De prensa Bastantes buenas Las preguntas Y este Pues Si O sea No Dice cuál es la sede Que es el centro Banamex La expo Insisto Es del 24 al 26 de marzo De 9 De 8 a 21 horas Y Que más Pues Nada Realmente Yo quería ver así como Como una parte Donde dijera Donde estaban los invitados Pero Pues realmente No No tienen No tienen Una Una Parte donde diga Invitados No la tienen Esto está muy extraño Ay a ese precio Como que Está muy raro ¿No? De entrada Por ejemplo Lo del concierto de IA Puedes tú Comprar tu boleto Para el concierto Sin necesidad De comprar el boleto Para la conbe Porque El concierto Es después De que cierran Es a partir de las 8 de la noche El viernes Creo Entonces no necesitas Comprar boleto De la conbe Podría ser Por fuera Y ya Entonces pues Bueno Pues insisto No hay gran cosa De aquí También a mí se me hizo raro Casi como que De pronto Este Aparecer este evento A mí Ya después de que vi Por ejemplo La La Publicidad De que vi esta conferencia Y de que vi aquella Entrevista Me empezó a aparecer La publicidad Apenas Entonces ¿Cómo puedes hacer Un evento Así de rápido Tan al aventón ¿No? Y con esas expectativas Tan grandes De Somos un gran evento Acá de caché Porque hasta dijeron Que Ellos habían ido A Comic Con Y habían ido A Alemania No sé cuál evento Y a otro también Se pusieron en plan Acá de Ay no sé Nosotros fuimos a ver Cómo se hacían Los grandes eventos Y por eso estamos Haciendo esto Y la verdad es que Si me quedé Pues Debieron haber aprendido Que también se hace publicidad Desde mucho tiempo antes Pero pues Ahí está Lo que quería platicarles De De este De esta Fanaticón Que Estuvo Interés Está Intensa La verdad Está Interesante ¿Alguien va a ir? ¿Alguien de ustedes Tiene la intención De ir a este evento? De casualidad Si alguien Compró boleto Por ejemplo Para el concierto de IA O alguien va a ir A la convención En sí o algo Platíquenme Platíquenme Y cuéntenme Cómo les fue Si Si ya Platíquenme Que van a ir Y después Platíquenme Cómo les fue Cuando ya haya pasado Porque honestamente Si me llama la atención Me llama bastante La atención Cómo va a estar Porque No sé Yo lo veo Como Sospechoso Y como que Todo va a ser Muy raro No sé Yo creo que Todo va a estar Muy extraño Porque insisto Almentado Este concierto De IA Ellos lo mencionaban Que era Como que El primero En hacer Este tipo De Conciertos De hologramas Y esas cosas Bueno No sé Cómo se Les diga Pero por ejemplo Ya fue El de Miku Hace Creo que Un año Hubo uno De Miku Que según Tengo entendido Fue así Como que Impresionante Entonces No es el primero De hecho Se les mencionó En la misma Conferencia Que no era La primera vez Que alguien Hacía eso Y ellos Básicamente Dijeron que Si Así como Que se cerraron Totalmente A la idea Y dijeron No No Si Si es la primera vez Es porque aquí va a haber bailarines Y esta es la primera vez Que se hace eso Con bailarines Y dije Bien Buena respuesta Entonces pues Me Comentan Por ejemplo Ellos comentaban Que esperaban Un aforo De 5 a 7 mil personas Que Honestamente Para un evento De estas magnitudes Que ellos lo quieren manejar Yo creo que De 5 a 7 mil personas Es nada Yo creo que es Nada Así totalmente Nada Entonces pues Quien sabe Que va a pasar Vamos a ver Como se va manejando Y Pues Que más Que más les puedo platicar Que de que más les quería hablar Oh Es que le digo que aquí tenía mis notas Entonces Si hay algo más De lo que yo quería hablar con ustedes Pero No sé si platicarlo como tema final O antes Yo creo que sí Lo de los mentados Kiddles Que se pusieron muy de moda Se puso muy de moda el tema Hace Como Dos semanas Entonces Yo quería hablar de ello Pero Primero les voy a platicar Que fui A ver La película de Logan No la pude ver Cuando la estrenaron Comúnmente vamos a los estrenos Estos Nocturnos Ay perdón Comúnmente vamos a los estrenos Nocturnos Y ahora no pudimos Por el trabajo Entonces Me tardé Me tardé Como Que serán Como cinco días En verla Y ya estaba Internet lleno de spoilers Así Es increíble Como ahorita Yo entiendo Que el mame De querer hacer un chiste De la película Te gana A veces De que quieres hacer Chistecitos O una ilustración O cosas así Pero Hasta que punto Llegamos En el que es Es correcto El spoiler O sea Arruinarle la película A alguien O arruinarle el final De algo a alguien Hay gente a la que le gusta Que le digan Cosas Por ejemplo A mi me gusta A veces Que me cuenten Que me cuenten De que se trata Algo más allá De lo básico Para que me interese O Luego ya estoy Por ejemplo Viendo algo Y estoy ahí Totalmente Esperando Como O sea Ya sé lo que va a pasar Pero no sé cómo Entonces Estoy ahí A la expectativa De cómo van a pasar Las cosas Y me emociona También mucho Son formas diferentes Pero hay gente A la que no le gusta Así nada O sea Por ejemplo A mi hay cosas En las que sí Y en las que no Hay situaciones En las que no me molesta Como en algunos cómics Por ejemplo Que luego me los cuentan Mis amigos Para que me interese Y de ahí A que empiezo a leerlos Pues la verdad Es que el spoiler Tal vez ya se me olvidó Y ya puedo leer La serie sin problemas Pero ya tengo Tengo el interés Pero por ejemplo En cosas que estoy viendo Así como que muy recientes O que apenas voy a ver O por ejemplo Así en películas No me gusta No me gusta Que me den spoilers Porque la voy a ver luego Luego Entonces Hay cosas que No sé Eso es como muy raro En mi persona Es algo como muy raro Eso del spoiler Pero Me he dado cuenta Que hay gente A la que no le gustan Así Nada 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 Creo que también Se tiene que respetar Un poco eso Pero llegamos a ese punto En el que El lugar De que las personas Sean Quienes sean Amables Y sean Unas personas Que se fijen En no dar el spoiler Así abiertamente Tienes que ser tú Como Ay Dios mío El camión Tienes que ser tú Como espectador Tú que no has visto La película El que te tienes que Cuidar Totalmente De que no te hagan El spoiler O sea Es como Aquello De que Uno tiene la culpa Cuando pasan Cosas malas Con una mujer Que dicen Ay es que ella Te tuvo la culpa Por Venir con la falda Corta O por traer Una blusa En específico Te dicen Pues es que No tienes la culpa Por entrar a internet Pues internet Está lleno de spoilers Pues sí Pero no debería ser así No debería ser así Que la gente así Sin más ni más Te eche el final De la película Hay cosas Que no se entienden Si no la has visto Por ejemplo Hay chistes Que tú puedes decir Y que Aunque yo lo vea No lo voy a entender Porque no he visto La película Pero hay cosas Muy obvias Hay chistes Muy obvios Hay cosas Muy obvias Que Que ya de verlas Sabes que es lo que va a pasar Entonces Creo que Creo que hay que moderarse En ambos lados Si tú como persona No has visto la película Y no quieres que te digan Absolutamente nada Pues Si tienes que restringirte Un poco de A lo mejor Entrar a A facebook A twitter Que tienen totalmente Ese asunto De dar spoilers Así Sin escrúpulos Tumblr Ni se diga Ese es un lugar Donde no deberías Entrar Si no has visto Algo Y yo creo Que ni antes Pero bueno Facebook Twitter Si te tienes que cuidar Por ejemplo Twitter ahorita Ya tiene Una modalidad En la que tú Puedes silenciar Algunas palabras Entonces por ejemplo Yo que no había visto Logan Bien podría agarrar Y ponerle No me pongas Ningún tweet Que O sea Que no me pongan Ningún tweet Que diga la palabra Logan O la palabra X-Men O la palabra X-23 O la palabra Profesor X Entonces todos esos tweets Ya no me los enseña Y reduce mucho La posibilidad De spoiler Entonces tú te puedes cuidar Por ese lado Y por el otro lado Pues también Si vas a hacer un chiste Si vas a hacer un meme O algo así por el estilo Fíjate que no sea obvio O sea Que de veras Te rías de algo Que no sea tan obvio Como los chistes esos Del reloj De Dora la exploradora Que había De cuando fue La película De Iron Man 3 Pues yo realmente Los vi Dije yo No sé por qué Les da risa Porque también Esa película No la pude ver Luego No entendía Por qué les daba risa Y Ya que Ya que la pude ver Bueno ya Ya les entendí Pero por ejemplo Era un chiste Que yo Yo veía que la gente Le daba mucha risa Pero yo no lo entendía Y realmente No me hacía Ningún spoiler Era un chiste De un Reloj De Dora la exploradora Entonces Creo que Creo que por ahí va Esto Esto Me fue a colación Realmente No era lo que yo quería hablar No quería hablar De lo spoiler Porque Bueno También en los videos Ya me está pasando un poco Que hay gente Que está yendo a hacer spoilers Y Estoy considerando El borrar Cualquier comentario Que se note Que quisieron hacer spoiler Que o sea Hay gente Que no se da cuenta Que lo hace sin querer Pero hay gente Que no Hay gente Que va con toda la intención De arruinarte En la obra Y Pues Se me hace mala onda ¿No? Y Pues bueno Eso es como que Insisto Era un tema de colación Esto no era de lo que quería hablar En si yo quería hablar De la película de Logan Que La fui a ver Y Pues lloré Si lloré No tengo que aceptar Soy muy chillona Terminé llorando Y Pues bueno Está muy buena la película Yo tengo amigos Con los que fui Que son Un poquito Como Como que nada les gusta No que nada les guste No realmente no es esa La expresión Realmente son muy críticos Al respecto Y en específico Con las de X-Men Son más críticos Y Por ejemplo Ellos Hasta eso Que aceptaron Que entre todas Les habían gustado Esta es la que más Les había gustado Por lo menos De las de Wolverine Esta es la mejor Y De las otras Que también Ellos Decían que esta era La mejor de todas La que tiene que ver Con X-Men Yo no sé Creo que a mí me gusta más La de La de First Class Si se habla de todo El concepto de X-Men Pero esta película Está muy buena Honestamente Sí Hubo dos o tres detalles Que Los vi Necesarios Pero en general Está muy padre Lo del profesor De verdad Me dio Ay no sé Yo estaba muy triste Y Pues no sé La historia está bien contada Lo de la niña Me causa algo De desconcierto Porque creo que Tiene la cara De adulto Esta chica No sé cómo se llama La actriz La que hace A esta Esta niña Y Siento que tiene la cara Como de adulto Como de una mujer adulta Pero en un cuerpo Muy chiquito En un cuerpo de niñita Flaquita Flaquita Entonces Me causa mucho No sé Como que me daba Me daba cosa Verla Pero Pues no Sus escenas Estaban muy impresionantes Y de entrada Lo primero De lo que se habló Era del hecho De que era Para mayores De 18 años Y que sí Se estaba haciendo Muy estricto Con el hecho De que tuvieras Tu Tu INE Para poder entrar De hecho A mí me la Me la pidieron Para comprar los boletos Ni siquiera para entrar Nos las pidieron Para comprar los boletos Y Estábamos todos ahí Y fue así de No es que necesito Todas las INE Para poderte vender O sea Las cuatro INE Iban a encontrar Cuatro personas Las tuvimos que sacar Todos Yo vi mucha gente Que decía Ay ¿Cómo puede ser posible? Es que no sé qué Y ya cuando entré A verla La verdad es que Sí está bien Que lo hayan Hecho para mayores De 18 años Tiene escenas Bastante fuertes Muy padres A mí me gustaron mucho A mí Ese tipo de escenas No me molestan De hecho Las veo impresionantes Pero sí No es para niños O sea Estamos hablando De que En las primeras Los primeros Cinco minutos Logan acaba De Arrancarle la cara A un tipo Entonces Eso no es para niños Lo veamos Como lo veamos Eso no es para niños Más allá De que Si hay una chica Que enseña los pechos Y bla bla Creo que sí El grado de violencia Que tiene Si no es para niños Está bien Está bien Que no se las Se las enseñen Ya si un padre Le compra la película A su hijo Cuando salga en DVD Y se la pone en la sala A sus niños De 5 o 10 años Pues ya por lo menos Eso viene a cuenta De los padres ¿No? Ya es porque El papá decidió En casa ponérsela Y ojalá que le explique Las cosas Si es que el niño Tiene algunas dudas O ese tipo de cosas Pero yo considero Que está bien La restricción de edad Está bien Y pues la película También está muy buena Le entendí más Entendí Más Gracias a un video Que vi De alguien Que explicaba Como datos Específicos De Wolverine Este Es un chico Que tengo En Twitter Igual les pongo El link A lo mejor Abajo En la descripción Para que puedan Ver el video Es su primer video Pero me sacó Muchas dudas Y de hecho Me ayudó mucho Yo lo vi Antes de ver La película Y Nah Dije yo Wow No necesité Que nadie Me aclarara cosas Porque ya la sabía Entonces Eso se me hizo Algo muy padre Fue un refuerzo Muy grande Para ver la película Entonces dije Que padre Y pues bueno Además de esa Fui Bueno no fui La se la vi en casa Vi Gansero Está en Netflix La estrenaron hace poco También Y pues vi ahí Que estaba Estrenada Y empecé a verla Y que gran película Honestamente Está muy muy buena Se las recomiendo Muchísimo Está en Netflix Yo he visto Que mucha gente Ya tiene Netflix En casa O lo comparten Con alguien Se las recomiendo Mucho Está muy buena Honestamente Lo malo Es que como yo detuve Mi lectura De Gans Cuando Panini Cuando Panini Cuando Vidla Dejó de publicar No sé La continuación De la historia No lo quise leer Por scans No lo quise leer De nada Ningún fansub No lo quise leer De nada Me quedé ahí Yo estoy esperando Que ahora si Panini ya saque El número 20 Y entonces lo voy a Seguir comprando Porque obviamente La quiero terminar Pero Esta parte Esta historia En la película Si me llamó la atención Porque supongo Que es la continuación Yo había escuchado Mucho hablar De la lamentada saga De Osaka Y la lamentada saga De Osaka Y que lo de Osaka Y que lo de Osaka Y esto Se desarrolla en Osaka Entonces yo supongo Que es la continuación De más o menos Es como el último arco De la historia Me llamó mucho la atención Está muy buena Es animada En pues esto 3D Que bárbaros O sea El uso de Bueno Los poderes Que se pueden utilizar Con los trajes Las armas Los monstruos Estos Que salen Todos son tipo Yokai Eso es algo Que me llamó mucho La atención Y así como Nos han contado En varias historias Como son los Yokai Y esas cosas Así son Todos Los monos A los que se tienen Que enfrentar Y se me hizo Impresionante Me gustó mucho Mucho Me emocioné Con la Con la película De hecho No entendía Lo que estaba pasando Al principio Porque el protagonista Es Kato Y hasta donde yo Me había quedado Pues Kato Kato no estaba Entonces Si me quedé Ah Que está pasando Entonces Me gustó mucho Kato no tanto De hecho Yo hasta puse En Twitter El día que la vi Que puse ahí Ah Kato Eres un inútil Pero En general Me gustó bastante Está muy Muy padre La película Se las recomiendo Mucho Veanla Que si tienes Que haber visto O haber leído Algo del manga Para entenderle Yo creo que sería Lo más recomendable Pero si no lo has visto Si no has visto nada O si no has leído Nada del manga Creo que también La puedes ver Se puede entender Lo más recomendable Si sería Que hayas leído algo Pero si no Yo creo que Si se puede ver muy bien Y además Que no te limite El hecho de no haber visto O no haber leído El manga Que no te limite A ver una película Tan padre Porque la verdad Si está muy buena Honestamente Y Pues bueno Que más Que más Que más Que más Bueno Creo que nada más De hecho películas Ahora casi no he visto Tengo ahí Como les digo Que he tenido mucho trabajo Cuando tengo mucho trabajo No me da tiempo De ir a ver películas Porque Pues siempre La película dura Hora y media Pero en lo que llegas En lo que te vas En lo que todo eso Ya te quedaste Cinco horas en la calle Y pues no No me da tiempo Pero Ahorita voy a Esta semana Precisamente Quiero desquitarme Quiero ver un par de películas Que no he visto De entrada Kong Tengo muchísimas ganas De ver Kong Entonces pues Voy a ver Que puedo hacer Y bueno Ya por último Les quiero hablar De este tema De los kidults Que le llaman Hubo una entrada Un artículo Creo que fue en el Excelsior Que hablaba de este tema De los kidults Que eran personas Ya Adultas Mayores Que decidían Gastarse su dinero En cómics O coleccionables En general Y lo veían Como algo malo Porque este Pues el artículo Estaba Mal sacado Bueno no Mal sacado Era una parte De un artículo Más grande De No me acuerdo Como se llama Esta Esta asociación Que en si Lo que te enseña Es a usar tu dinero A usar bien tu dinero A que no seas Un gastalón Y ahorres Entonces Lo ven como algo malo Esto de que tú Tengas una Una Un hobby En el que gastes Tanto dinero Y Pues he visto Mucha gente Que decía Ay es que Pues si claro Has de ser mejor Beber Has de ser mejor Irte de antro Has de ser mejor Blablabla Pero Yo de este tema Había hablado Hace mucho tiempo De este tema Yo hice una entrada En mi blog Hace muchos Muchos Años Ya tendrá Yo creo que Unos 4 o 5 años Esa entrada Donde hablaba Alguien preguntaba Que cuando Ibas a dejar De ser Otaku Y Pues esta persona Comentaba Que él ya tenía 20 años Y que Ya había madurado Y que ya iba a dejar Todas esas cosas De cuentitos Para niños Y esas cosas Y pues hubo mucha gente Que le contestó Yo entre esas personas Y decidí mejor Hacer una entrada Porque se me hacía A mi se me sigue haciendo Creo yo Y entre más crezco Más creo que Que es algo Como muy mala onda Que nos pasa A los adultos Que comienzas A ser criticado Porque te gustan Cosas Que supuestamente Son para Adolescentes Para jóvenes Yo creo que No hay edad Para esto De hecho Todo lo contrario Cuando eres un joven Cuando eres un adolescente Cuando tienes 14 15 16 19 Años Más o menos No tienes El poder adquisitivo Que tienes Cuando ya tienes 28 30 Un poco más Cuando ya trabajas Entonces Todo lo que no te pudiste Comprar Cuando eras joven Te lo puedes comprar Ya que eres Más grande Ya que eres un adulto Y no veo Porque eso Este mal Hay límites Para todo O sea Es cierta la frase No Todo con exceso Está mal Muy mal Todo O sea A final de cuentas Si tú eres una persona Responsable Que se gasta Que se gana su dinero Trabajando Día y noche Porque en México Y que tiene Tiene un poder adquisitivo Específico Y que no puedes O no O no tienes Una obligación Muy grande O algo No veo Porque esté mal Que te gastes Tu dinero En lo que tú quieras Pero por ejemplo Si ganas Una cantidad De dinero Y tienes Responsabilidades Por desgracia Tus responsabilidades Van primero O sea Si tienes hijos Si mantienes A papá A mamá Que es el caso De mucha gente Eh Si necesitas Tener bien Tus prioridades ¿No? O sea Si tú ganas ¿Cómo explicarlo? Lo que pasa Es que yo creo Que estaba mal hecho Ese artículo Porque comentaban Como Pues es que es eso ¿No? Como que te gastas El dinero Es que te gastas El dinero Y en lugar De eso O sea Es por el ¿Cómo decía? Que es como por Como por la satisfacción Momentánea El poderte Comprar Una figura Por ejemplo En nuestro caso Un manga Un DVD Un videojuego O algo así ¿No? Una consola Entonces Si Si es Una satisfacción Momentánea Que se convierte En una En una satisfacción A largo plazo Porque Después El gusto Que da comprarlo Se convierte En el gusto De ver Tu colección En casa ¿No? Entonces De entrada Pues bueno No solo es Una satisfacción Momentánea Se transforma En poder Despertarte Todos los días Y ver Como tu colección Está creciendo El enamorarte De ella Porque eso Es lo que pasa Cuando eres Coleccionista Te gustan Las cosas Y a veces Te torturan Un poco Cuando no has Logrado Coleccionar Todo lo que Necesitabas O cuando no tienes La colección Completa De algo ¿No? Pero Pues si O sea Digamos No es Solo El momento No es Algo Que sea Solo De momento Se comentaba En este artículo Que Era algo Malo Porque La gente No ahorraba No ahorraba Su dinero Y se lo Gastaba Eso creo Que si Puede ser Algo malo A largo Plazo Porque Pues a final De cuentas ¿No? Tal vez En lugar De comprarte Una casa Tú tienes Una colección De 50 Hot Toys ¿No? Tal vez Eso te pudo Haber ayudado Para Pues no sé El enganche De un departamento O algo así Para cuando Estés más grande Sí Sí es cierto A lo mejor Sí Pero pues No sé O sea Es como El pensar ¿No? Ni siquiera Sabemos Si vamos A estar aquí Dentro de 10 años Hay mucha gente Que sí Hay mucha gente Que no Las enfermedades Son cada vez Pues mayores Cada vez Nos mata Más rápido Todo También cada vez La expectativa De vida Es más alta Pero también Nos enfermamos De muchas cosas Más rápido ¿No? Entonces Creo que por ese lado Sí tienen razón En que Tal vez No pensamos A futuro En el hecho De que a lo mejor No sé Con todo ese dinero Que nos gastamos Podemos dar el enganche De una casa Tal vez Pero es otro tipo De satisfacción Al final de cuentas ¿No? No sé También Creo que también No se debe Solo apuntar Hacia este lado O sea Nosotros Por ejemplo Pues en efecto No estamos pensando En el futuro Pero La gente que también Se gasta su dinero En otros vicios No nada más Estoy diciendo El alcohol Los antros Sino que hay Todo tipo de vicios ¿No? O sea Hay gente a la que le gusta Ir a De viaje Por ejemplo Y tampoco se gasta Tampoco también Se gasta su dinero En esas cosas O hay gente Que se gasta su dinero En complacer A otras personas O sea Hay gente Que Que Se gasta El salario Millonadas En comprarle cosas A otras personas En llevarlos a comer En llevarlos a pasear En ese tipo de cosas Y también ahí Se les va el dinero Y también es un vicio Porque también Se puede decir Que también es una Satisfacción momentánea ¿No? Entonces pues Tal vez Es algo Más allá A nivel sociedad Pero Pues creo que Señalarnos A los que nos gustan Los cómics A los que nos gusta El manga A los que nos gusta El anime Nada más Por señalarnos Creo que está mal Creo que Se debería Más bien Como hablar Global De lo que está sucediendo De eso De no pensar A futuro Pero nosotros No tenemos realmente La culpa Ni somos los únicos O sea No digo que por eso Estemos bien Sino que Se nos está señalando Ahorita En ese aspecto Y creo que Eso es lo que está mal Entonces A final de cuentas Pues bueno Y Ya hablando Lejos De eso De decir Si estamos bien o mal Pues Creo que Cuando eres adulto Es cuando más Más puedes coleccionar Definitivamente Porque Ya eres dueño De tus decisiones Y de tu dinero Si te quieres gastar Cinco mil pesos Diez mil pesos Quince mil pesos Veinte mil pesos En una figura Mientras lo puedas costear Creo que está bien Si es tu decisión Si tienes Esos veinte mil pesos Para gastártelos En una figura Está bien Siempre y cuando No vayas a dejar A tu familia Sin comer O si tienes hijos Que no vayas A que los niños Tengan Que ir Con los zapatos rotos O con el uniforme Mal o algo así Porque tu te compraste Una figura De veinte mil pesos Creo que Ahí es donde está mal Pero Si tu eres responsable O si no tienes Esas responsabilidades Por ejemplo Yo no las tengo Yo no tengo hijos Y realmente Pues Mi dinero Es mío Básicamente Entonces Lo que compro Lo que consumo Y todo Son decisiones mías Por ejemplo Yo tengo Un tope emocional Mental Yo no me puedo gastar Tengo Realmente No estoy muy segura De cuánto es lo que Me puedo gastar O no por una pieza Pero Me he gastado mucho dinero En comprar varias Pero una sola Me cuesta trabajo Gastarme mucho dinero Por ejemplo Uno de mis sueños Así Guajiros Es comprarme una Dolphy Dream La quise Hace como Cuatro años Hasta intenté Buscar Precios O alguna oferta O algo así Pero No bajan De siete mil pesos Ocho mil pesos Y dije No, no puedo No puedo O sea Estoy en un punto Donde Donde La exactamente La que yo quería Costaba quince mil Casi dieciséis mil pesos La Dolphy Dream Que yo quería Una figura Una muñeca De Sakura Taisen Y No pude O sea Lo consideré Dije Hasta lo llegué a pensar Dije Es que Tengo entendido Que esta página Puedes pagar en pagos Dije yo Pues Más o menos Y como En cuánto tiempo Y Y como De cuánto puedo pagar Y a ver Cómo le hago Y dije No, pues yo creo Que si puedo Pero luego pensé Pero es que Si voy a hacer Todo ese esfuerzo Por una Figura Estaba teniendo Ya problemas Con mi coche Y dije Es que mejor Debería comprarme Un coche Porque lo necesito Para trabajar Entonces No pude No me pude Comprar La 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 muñeca Que quería Porque me dolió Emocionalmente Moralmente El gasto Entonces Ya depende De cada persona Lo que puede Gastarse Lo que cree Que puede Gastarse Y hasta Te puede llegar Siempre y cuando No Pues no Deje de atender Sus responsabilidades Que tenga Por ejemplo Chicos Si ustedes Están en En edad Escolar Y pagan Una colegiatura Por favor No se gasten El dinero De la colegiatura En cosas De colección No se gasten Ese dinero No es para eso O sea A final de cuentas Yo puedo Entenderlos Porque a mi Me causaba Mucha frustración No poderme Comprar Todo lo que Quisiera O Más cosas Cuando estaba Adolescente Pero También Llegué A conocer Personas Que se gastaban Por ejemplo La mensualidad De la escuela En Figuritas Y después Tenían unos Problemones En casa Y no hay Necesidad O sea Realmente No hay Una necesidad De meterte En un Problemón De dinero Por una Pieza O sea Si compren Yo compro Mucho Yo compro Muchas cosas Y me gusta Y esas cosas Y ahorita Tengo mi Tarjeta de crédito Pues con deudas Y todas esas cosas Pero Insisto O sea Por ejemplo Yo tengo mis deudas Pero no necesito Pararme mañana A darle El dinero A mi mamá Ni a darle De comer a un hijo Ni nada Por el estilo Entonces no estoy Son mis decisiones Estoy cargando Con mis decisiones El hecho De que yo tenga Una deuda Pero no estoy Afectando a nadie Por ella Entonces ahí Es de lo que Debemos pensar Y por ejemplo Como adulto Yo creo que Tenemos todo el derecho De comprar Lo que queramos Con respecto A esta afición Porque Es precisamente A estas alturas Cuando tenemos Más dinero Yo jamás Esperé Por ejemplo Ya hice la preventa De las Figuras De Yurionais De los Nendoros Yo jamás En la vida Habría esperado Hacerlo tan rápido O sea En mi adolescencia Jamás Y ahorita ya Pues ya Ya se pidieron Ya casi Se pagaron Y todas esas cosas Y ya Ya me estoy esperando El día que salgan Y lleguen Pero por ejemplo No Pues eso no lo habría Considerado jamás Estando más chica Nunca Siquiera lo habría pensado En pedir por internet Por ejemplo Si no tienes La ayuda De alguien Pues De adolescente No obtienes Tarjeta de crédito Entonces Pedir por internet Pedir a Japón Directamente Pedir a Estados Unidos Directamente Pues es como Un sueño guajiro Nada más Entonces Consideren eso Consideren esas cosas Este artículo Yo creo que Está mal enfocado Porque El que te gustan Los cómics No tienen nada que ver El que te gustan El anime No tiene nada que ver Con que seas Joven O que ya seas un adulto Y te gusten las cosas De niño Porque no son Directamente para niños Eso está demostrado A quien escribió Esto está mal Hay muchas cosas Que no son para niños Ya son para adultos Y creo yo que Pues a final de cuentas Ese artículo Estaba mal enfocado Porque insisto No nada más Nosotros Somos muchos O bueno Son muchos Si somos muchos Los que tenemos Vicios diferentes Y que no estamos Viendo a futuro Porque eso me está Pasando a mí Eso me está pasando a mí Yo no tengo Un Un Yo no tengo Dinero en el banco Como para Comprar una casa Más adelante Y si está mal Yo sé que está mal Porque pues Yo ahorita pago renta Porque vivo en otra ciudad Pero si voy a seguir Porque no tengo pensado Comprarme una casa No está en mis planes Comprarme una casa Y a lo mejor En un punto La voy a necesitar Porque Pues eso nos pasa a todos Llega a un punto Donde necesitas una casa Pero también No toda la gente Tiene casa Entonces No sé Realmente No sé Qué va a pasar Por ejemplo De entre mis amigos Uno de ellos Ya compró su casa Y redujo mucho Sus gastos En colección Y sin embargo Sigue comprando O sea Él sigue Dentro de sus posibilidades Él sigue comprando Juegos O cosas así Para poder seguir Pero por ejemplo Él ya vio En su futuro Se compró una casa Pero a él también Le gusta Los juegos Y viaja Y esas cosas Entonces A mí se me hizo Como hasta Un tanto grosero Este artículo De quererte Decir que estás mal Porque te gusta Todo esto Y no Para nada Para nada O sea Mientras Se haga todo De manera responsable Y tus gastos Sean de manera responsable Te puedes gastar Lo que quieras Mientras te alcance También Soy No soy enemiga Yo he visto Que mucha gente No le gusta Pero también Yo no soy enemiga De comprar las cosas A plazos Siempre y cuando También sepas comprarlo Porque si vas a comprar Algo a plazos Que al final de cuentas Te va a costar el triple Amigo Estás haciendo mal No Necesitas encontrar Un lugar Que te dé a plazos Y que al final de cuentas Pagues exactamente Lo mismo O un poquitito más De lo que te iba De lo que cuesta Comprarlo en efectivo Entonces Tampoco hay que comprar Las cosas a lo tonto Siempre les he dicho Hay que saber comprar De hecho A lo mejor después Hago algún podcast O algún video No sé De tips Para comprar Porque luego Son cosas bien básicas Que a mí Mis amigos Más chicos Me han dicho ¿Cómo se te ocurrió? O ¿Por qué hiciste eso? O ¡Ay! Eso no se me había ocurrido Entonces así como que ¡Ay! Tampoco es que se haga Una gran administradora De dinero Pero hay uno ¿Qué otro tip Que podemos tomar De vez en cuando? Y no estaría mal Yo creo que sí Voy a ver Si video Podcast Ahí por ahí Para que no se desesperen Tampoco se desesperen Como jóvenes Como adolescentes Fans No se desesperen Tarde o temprano Cae la pieza Que necesitas O que quieres No se desesperen Por comprarla Así como que Ya, 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 ya Porque también Eso es algo malo Porque luego pagas Unas millonadas Por cosas que no lo valían Y como adulto Pues solo es eso No desatiendas Tus responsabilidades Por comprarte Una pieza Que querías Y ya Creo que yo Creo yo que con eso Es más que suficiente Como para no tener Que ser criticado Por nadie No tener que darle Explicaciones a nadie Creo yo Que con eso Es más que suficiente Con ser responsable A cualquier edad Ser responsable De tus cosas A cualquier edad Creo que es la solución Para que Pues no se te sea No te critiquen Para que no te molesten Por tus gustos Y si lo hacen Realmente No se peleen Con la gente Hay gente Que te critica Porque te gusta Superman Y ya tienes 32 años Y bueno Pues que les importa No se peleen Con la gente Tampoco De que Ay Como puede ser posible Que te gusten Estas cosas para niños Si Como puede ser posible Que mala onda Estoy muy mal Me voy a ir al infierno O algo así Por el estilo Digo Para que A ellos luego Les gusta el reggaetón La banda O Cosas peores Y uno También los critica También les dice lo mismo Pero pues La cosa es allá Es aguantar vara Y Si bien la presión social También se va más Hacia lo normal O sea Creen que es más normal Pues no se Tener como vida social De esta De esta En la que corre Alcohol Y esas cosas Es como más aceptado Socialmente Que Cuando ya eres un adulto Te gusten esas cosas Pero pues Este es un ambiente Sano 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 Dentro De que De que No hay Tanto Vicio Como ese Como lo que es el vino Pero si hay vicios O sea Estamos Hay bastante Bastante Pues no se puede decir Que droga Porque esto De ser coleccionista Es tal cual Como una droga ¿No? Te puedes Te puedes meter En problemas Económicos Por coleccionar Te puedes meter En problemas Más grandes Existen mucho De las estafas De que te venden cosas De que por andar buscando De Y uno también es Puede llegar a ser muy inocente Por estar buscando una pieza Que a lo mejor un día La encuentras muy barata Y resulta que te Te prestas a que te estafen No se Hay muchas cosas Entonces Tampoco hay que defender Esto así como que No, nosotros estamos bien Y todos los demás están mal Porque tampoco Pero Pues yo creo que Tenemos el derecho Totalmente Mientras tengamos Mientras seamos responsables Tenemos el derecho De hacer lo que Se nos dé nuestra regalada gana Con nuestro dinero Con nuestras aficiones Con nuestros gustos Y todas esas cosas Entonces Pues Creo que es todo Ese Ese Artículo Aquí A lo mejor también les dejo ahí El link para que lo lean La verdad no tiene Nada de De padre El artículo No está ni bien hecho Porque insisto Es parte de un artículo Más grande Que sacó Una Asociación Para el cuidado De tu dinero Y este Pues meh No sé Se hizo grande la cosa No creo que sea Gran problema Ya eso se viene Hablando mucho Pero creo que ahorita Estamos en buen momento ¿No? Porque Los que eran adultos Cuando Cuando Yo entré a esto Eran muy pocos A los que les gustaba esto O bueno Así yo lo veía Y cada vez somos más He visto mucha gente Que se va Del medio Porque Se siente agobiada Por la sociedad Pero después vuelve Ya siendo más grande Vuelven Y creo yo Que ahorita Nosotros Somos los que Los que somos más grandes Estamos en ese punto En el que Debemos Darnos cuenta Que no estamos Dando nada malo Y que es una buena etapa Es una buena etapa De la vida Para ser coleccionista Y para ser fan Entonces pues Ni modo ¿No? Y por ejemplo En mi caso Yo hago todo esto Hago lo de los podcasts Hago Hago lo de tus videos Principalmente Porque quiero Regresarle al internet Un poquito De todo lo que me ha dado Internet ha sido Una casa para mí Prácticamente Yo me la he pasado horas No sé Una vida entera En internet Y yo me di cuenta Que había otras personas Que hacían trabajo Para que yo pudiera Bajar Mis MP3 Todos feos Y ahora Lo que yo quiero Es eso Precisamente Es compartirle A la gente Un poquito De lo que yo puedo hacer O de lo que puedo ver Comprar las reseñas Hay títulos Que a mi no me interesa Comprar Sin embargo Los compro Y los reseño Porque yo sé Que hay gente Que si quiere saber De que se trata Y eso les puede animar O no A comprar Un manga Entonces Esa es mi misión Darle un poquito Regresarle un poquito A internet De lo que yo ya he hecho Y por ejemplo Yo ya soy grande Ya tengo Mi buena cantidad De años Ya tengo muchos años En este medio Y no me voy a ir Me encanta Todo esto Y yo quiero ser Una señora De 70 años Y es que Llego a esa edad Rara Y que hable De cómics Y que hable De mangas Y que tenga Una colección Gigante En casa A lo mejor Rentada Pero Esa señora Quiero ser yo O no sé A lo mejor Un día vendo Todo y me compro Una casa Y luego la lleno De posters De anime No sé Algo así A ver qué pasa Y pues bueno Creo que es todo Tal vez disbaría un poco En todos los temas Me cuesta un poco De trabajo Porque así soy Cuando platico Con alguien Disbarío mucho Luego se me olvida De que estaba hablando Y tengo que regresar Al tema de nuevo Espero que no les aburra Tanto Y si les aburre Pues bueno Propónganme temas Porque Pues luego no sé De qué hablar Luego hay muchos chismes Y pues de entrada Les digo que va a ser El podcast especial Cuando Panini Haya anunciado Todos sus Sus estrenos Para el siguiente trimestre Voy a hacer un pequeño Podcast especial Hablando del tema Y después pues ya De este día No sé exactamente Cuál va a ser el día En el que voy a publicar Pero me voy a hacer Un calendario En el que Sea exactamente Cada 15 días Que se publique Un podcast ¿Sale? Bueno Este sí se me fue Más allá de lo que yo esperaba Pero espero no les moleste Y bueno Muchísimas gracias Por escucharme Muchas gracias Por estar ahí Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por Pues por todo Por sus comentarios Por sus palabras Hay mucha gente Que va y me pone Palabras muy bonitas Muchísimas gracias Por todas ellas Y pues bueno Espero este Se escuche un poco mejor Que el anterior Y pues muchísimas gracias Y Bye